Este viernes ¿Eso es todo? ¿De verdad vinimos hasta aquí solo por esto? ¿Hay alguien adentro? En busca de venganza ¿Qué te hizo Kenan? ¿Qué sabes de ese hombre? Dilo Él envió al tipo que mató a tu madre Él mató a tu madre, a Tess De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión